Vale Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de LoL En este caso estamos con John Hola chavales Y creo que también vamos a estar con Schneider Vamos a DC, estamos probando a Six Que es la ratita esta Que no me acuerdo el nombre De la provincia a la que estaba Pero era un poblado muy bonito Y posible... ¿Qué? Exacto Y posiblemente entre Schneider Cosa que no tengo mucha idea Pero en que me acomodo en la silla Saben que en los primeros momentos de la grabación siempre da lag Y más si estoy desde Desde Skype Tú sigue Voy a hablar con el dedo por Skype Si ves que no me mueve Vale Estamos Este sigue subiendo Bien Vale La de esas dices que es una moneda Una moneda no, una etiqueta dorada Ah, una etiqueta dorada Y se llama... Eh, ahora... ¿Moneda? Si, moneda antiguo Mándale a decir a la voz Que es un tarado Ah, gracias Que es un tarado Yo también lo quiero Yo también lo quiero Dile que si para la próxima viene Eh, la moneda... Para la próxima vienes... Vale Vale, me compre la etiqueta dorada Y me voy a comprar potis Voy a comprar dos potis Bueno, vale Tranquilo Vamos a la P, le vamos a la Y Si, yo me quiero cambiar la... Para abrir la tienda con... Los botones de mi ratón Y no encuentro la de esas No se... ¿Se puede? Si, pero no se donde esta la opción Entonces hay dos... Puedo cambiar todos los controles Pero no... Es que... No vuelva... No, es que no vuelva... Ahí esta ¿Por qué no viene? Si juegas un ratito yo No, es que no vuelva a hacer putos grupos de mierda ¿Cómo? Si yo... Ah, no, porque lo invite aquí Dice que no, así que bueno Yo ya no lo voy a hablar con él Lo voy a dejar Cuando terminen Cuelguen y hacemos otra llamada Desde el grupo de siempre Dale Dile que no hay problema Dale Dale, no hay problema Te dejo porque la Mao se... Te enoja de que no ayudo Y puede ser, eh Puede ser Y tenemos suerte porque hay uno... Uno con nosotros es de corta distancia, macho Aprovecho de matar niños mucho ¡Pim, pim, 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 pim! Bueno, voy a quitar tu icono desde aquí porque me estas tomando... Bueno ¡Dos! ¿Sabes? Por eso quería comprarme las putis Vete, vete Estoy regenerando con las putis Dale Igual tendrías que baquear, ¿sabes? No, porque me está subiendo bastante en la vida Yo no la tengo maná Bueno Vamos a echar la otra puti Vale, con la otra puti ya se va a regenerar la venta Están en arbustos el Udyr Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vaya venido por mi efecto Si, vete, 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 vete Vete yo aguanto Vete yo aguanto, no sé cómo, pero aguanto Entonces me voy a comprar más putis porque veo que voy a morir Si Ya ves, ya empecé a utilizar más las putis estas Aprendí de mes horreles, chaval Aprendí de mes horreles, chaval Aprendí de mes horreles, chaval Vale Vale, voy yo Nos vemos en un ratito, John Suerte, eh No te juegues, que está atrás Bueno Eh, tú tranquilo, tú sigue, tú Bueno, amor Que tú sigas Tú aquea Tú confía en mí Yo soy experto huyendo y más con Graves Parezco un padre preocupado, macho Pero no, me estoy yendo y te estoy viendo como Cómo puedo ¿Tú sigue? Sí, señor Conmigo no te preocupes, chaval ¿Tú qué haces? Ahí sale ahí Rota Jajaja Bueno Ahí está Macho ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente es un oso? ¿Por qué de repente es una tortuga? Ah, porque cambia el disfraz Porque la habilidad de Udyr La básica es usar posiciones de animales Eh, voy a colocar un sentinel aquí ¿Cómo queda? Sí Sí, porque el señor Udyr está escondiéndose los arbustos Y no quiero que me haga la envolvente, ¿sabes? Ah, todo perfecto Vale Bueno, bueno ¿Están al gusto? Yo no voy desde acá, eh No, está cayendo aquí ¿Lo dejo ir? ¿Me enboqué? Wow Increíble, macho Me cancelaste desde el baqueo Le hago esto y después hago esto Vale ¡Feliz! 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 Che, estás recogiendo las monedas tú, John Vete, vete, vete Vete que la estamos haciendo bien, eh Me voy a conseguir un poquito más de dinero Sí Tomá En la boquita, amiga, bueno, casi. ¿Quién está ahí arriba? La... Uy, lagazo, un bendito lagazo que... ¿Sabes que se laggeó? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué es un pollo? A ver, es un pollete, ven. Un fénix, por la posición de fénix que tiene. Es como una habilidad del tipo. Voy a hacer una carnia sola contigo. Mira, a mí no será la más pesada. Mira, esto va a bajar de tu nubecita. Vamos a hacerlo bien. Joder, le re... No tengo más maná, ¿eh? ¿Le hago lo mismo? Ah, sí, mira, tengo para una nuke. ¡Mirate, la bat! ¡Nuke! Yo no tengo, yo solamente tengo para escapar por la gente. Paquea a tú primero. Porque tienes menos ya. Hay que retroceder. Me garche a estos minions de aquí. Bueno, 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 bueno. John, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fiera, está bien que lo quieras matar, pero che, somos los de la mejor posición, ¿eh? Vete para atrás, John. Ya me doy cuenta que mis dos centinelas acaban de morir, así que necesitas poner tu voz más. Sí, yo voy. Esto lo voy a poner aquí. Hago por atrás. Me lo van a quitar, ¿sabes? Justo cuando lo puse. ¿Vale? ¿Está pasando? Vamos a entrar aquí. Igual me parece que van mejor esos que nosotros. Sí, se tiraron de torre. Corre, John, corre, corre. A ver si eres tan valiente. Voy a subir la R. Y no tengo nada para hacer nada, así que voy maquillando porque tú ya estás aquí. Sí, ves que me compro algo porque ya tengo mucho dinero, no sé de dónde. Me compro esto, me compro esto, me compro esto. Vale. Ahora voy a hacer ti. Tiroite, tiroite, te estoy viendo. La misma toda en Chufuade, seguramente el animal ojo ese está en Augusto, así que te cuido. Sí. Nunca lo dejé de tener en cuenta, ¿eh? No sé, mira. No, no sé en ese Augusto. Vale, ya estoy llegando. Pues que arriba los están cheatando de una forma, macho. Voy a lanzar también muti, yo sé. Ojo. Bueno, Lolti. ¿Están los dos al lado? Sí, 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 yo no tengo mucho, ¿eh? No, es que utilicé muti y les vienen las dos. Por eso están así de vida los dos. No puedo estar costando. Mira la Mif. ¿La juego? Toma. Te la tumbaste muestra. Hay que vaquear. Está bien de que nos hayan descargado, pero hay que vaquear. Dale primero Yo me voy a poner a bailar Con mi pistolita Eh, 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 eh Eh, 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 eh Como baila ese Grake Eh, eh Ojo que la... Vale, no, dale, dale Pues lo llevamos de momento bien Los problemas son los compañeros Me voy a comprar las potis Porque veo que si son necesarias Pero los compañeros que la están haciendo No sé, igual vamos 5-5, ¿sabes? No es tan grave, pero... No, pero yo me retiro al lanzabombitas de acá y al Teemo Ah no, el Teemo es el de nosotras Entonces vamos bien Porque el lanzagranadas este de aquí se está agachando al set Eh, tengo ulti así que No me faltó darle con nada, eh La peor W que he traído en mi vida ¿Por qué? Lo viste es que se la tiré aquí a la nada No podemos estar tan acostumbrados a jugar contra mil puntos, macho Siempre caemos de la misma Hasta que venga la mil, le voy a utilizar mi dulce a ver que le puede Uy, la monedita A ver, mi Dios te voy a contar algo Pegale, 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 la mil se fue Ah, claro, la mina para que me pegue la torreta Que degenerada Corre John, corre Eeeeh, eh no, yo, 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 yo No, no, yo, yo No, ese fue mi super error, me equivoqué No, es que el lanzario se iba a lanzar en mi ulti y le di a la W Ah, que fallo mío No pasa nada No pasa nada El nuevo fallo más tonto tú, me Tampoco te la juegas, tampoco Uy, sí, 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 sí Sí, como que ya Ya volvimos a ser nosotros, ¿sabes? Exacto, y estábamos jugando también, ¿sabes? Sí Tranquilo, tranquilo, eh Bueno, rápido, ¿quién dice? A ver cómo va el... Vamos, tontar, rantar, rantar Ah, que me mataron una sola vez, bueno No vamos tan mal Bueno Y es por el fallo tonto que tuve Eso ya no vamos tan mal Ah, que la misa esta tiene maestría, bueno Yo también tengo, mira, mi cara El chismo no tiene internet, ¿eh? El chismo no tiene internet No, no... Lástima, macho Atrás, John Vamos, John, vamos, John Ah, buena Ah, buena combinación de ultis ahí Se comió las dos ultis enteritas GG, torreta ¿En serio, miss? ¡Eh, ahí viene él! ¡Uh! Temkench ¡Pum! ¡Vamos, los dos de los dos! Bueno, a ver, cuídate porque te va a comer Vamo, 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 vamo ¿Vamos, vamo, vamo, vamo? ¿Ah? Uy... Lo mismo, lo mismo es decir mucho Lo mismo, lo mismo, lo mismo Uy, 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 uy Mira, ayuda Déjalos, déjalos Que mientras nosotros juguemos bien, macho Uff, sal, 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 sal Va, 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 va Ah, siete segundos te tengo mentir No, no, vete, 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 vete Vete Pira, pira, pira se puso ronca la cosa a ver tu que haces ratita, ven acá muy bueno, bueno, sigue, 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 duro de esta torre, no me voy, verán de esta torre, no me moverán 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 no hay tanto pampara, tanto chorizo se las van a meter todas enteritas, señor chorizo bueno, ve retrocediendo, ve retrocediendo dárgate ahí, macho corran, dice el Zed los vasos de mucha fuerza me come te mataron? que si me mataron, dice me fulminaron, falta que diga el tipo bueno conterita, timo, eh no, te falta un pedazo, jo puta eh yo voy a querrer ah, vocal te vuelto a quedar bueno 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 se las fue la mi torre ni mi torre mi torre señor bomba ¡Uff! ¡Uh! 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 ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! Hola señor bomba ¡Jajajaja hola! ¡Mi torre! No puedo permitir que se tire en mi torre ¡No te vas a tirar en mi torre! A tu novia tampoco ¡No te vas a tirar en mi torre! No No se lo agachó el ser No ¿No lo alcanzamos en ser? Yo voy a retroceder para destapar esto Vale Yo sé El Teemo El Teemo está jugando su propio juego Macho Está jugando Minecraft Tiro 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 Esta torre No me moverán Hola ¿Por qué está tan fuerte este tipo macho? No Bueno Adiós Bueno ¿Por qué está? ¿Por qué está tan fuerte el señor Kench? Iba a top, ¿no? Si, si, iba a top Bueno Eh, date vuelta y pégale Ayuda a la Triss, ayuda a la Triss Vuelta Bueno, sí Si ganamos esta te invito a unos tragos, eh Dale ¿Cómo corre? ¡Al ataque, mi valiente! ¿Pero cómo corre tu personaje? ¡Parece un gato! Todo a ti te parecen gatos, ¿no? Encima va riéndose, ¿sabes? ¿Está a la mitad del equipo lleno? El enemigo Bueno, pues yo voy a aprovechar el mojito y voy por aquí ¿Pero los gancheros de encega? Sí Y fuerte... ¡Ay, qué fuerte macho! Bueno, yo voy a proteger torreta creo ¿Puedo proteger torreta o me tiro esta? Tira, 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 tira Si puedes tirar, tira Si puedes, ¿eh? Tampoco te hace loco, ¿eh? Ahí va el loco ¡Pim! 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 ¡Vos! Ojo que el pescado está duro, ¿eh? Ojo que el pescado dicen que es carne tierna, pero... No, ojo... Ese pescado del río... No, 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 NO Yo me quere atorar la torre Ese pescado de río está durísimo, macho ¿Pero que le hiciste el timón de pescado? No, no, lo lavaron con lavandina, macho. ¿Qué le hicieron a ese pez? Se acabó. Voy a top. Voy a creer que con mi ulti no le bajé ni un, ¿sabes? Suspirro y ya llevo cosas, entre comillas buenas. Vale, lo tendré en cuenta, John, para la próxima vez. ¡Que mueras otromente! Perdón, perdón, perdón. El viejo la amamos, el viejo la amamos. Bueno, la de minions cae ahí. El tengo que hacer linda ayuda. Ahora voy a ayudar. Pero me da cosa porque somos dos ratas y un yordo, ¿sabes? Por no decir dos ratas y un yordo, macho. Bueno, a la mierda todo. ¡Corra, mi negra! ¡No! ¡Revienta el tem! ¡Revienta el tem! ¡Revienta el tem! Muy bien, macho. Lo que costó ese tipo, macho. De poder de habilidad de manapa activa, disparo una rafa de proyectiles helados que explotan lo que... Bueno, bueno, sí. Esto. Bueno, dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, dale. Voy para allá. Bueno, tal vez no tan cerca, macho. ¿Me sucede? Estoy demasiado cerca de la acción, macho. ¿Me sucede a esto? Bueno, bueno. Aquí vamos un poco... Bueno, bueno. ¡Pirate! No fue el mejor combate que he tenido, macho. La mejor teletransportación que he visto en años. ¡No! Me pegó en el pie y fue suficiente para que me bajara 300 de vida. ¿Pero es que llevo ese tipo porque eso no haces eso? ¿Qué tienes en el ano, macho? Más bien que llevas tú que no haces daño No, no, es que no haga daño Es que justo va la suerte por mí, macho Venían todos juntitos Bueno, yo voy a empezar a equipar ya a vida El timón que hice es bueno Grande el timón, macho Lo amo cada día más, ¿sabes? Es mi princesa de medianoche Como que el temp se queda un poquito solo, ¿no? Vale, me falta gente Me cago en la... ¿En serio? ¿En serio va que haces ahí, macho? Bueno, bueno, bueno ¡Hola! ¡Ah! ¿Y tú son mías? ¡No, me voy a hacer un poco! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Es Timo, no! ¡La puta que te... ¡No, Timo, no! ¡Timo, pedazo de generado! ¡No! ¡Por el amor de Dios, Timo, no! ¡No! ¡Qué delogarse, ya! ¡Ah! ¡Qué degenerado el Timo, macho! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Se pasó el Timo, macho! ¡Corre! ¡Se... ¡Ya! ¡Ya no me acuerdo tu nombre, macho! ¡Perdón! ¡Corre! ¡Corre como el viento! ¡Palomita negra! ¡Ah! ¡Que se tiraron todo mid! ¡Qué gracioso! ¡De super perensas, macho! ¡De super perensas! ¡It's 24! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¿Qué esperamos hacer? Y ahí va la yorro. En una misión de locos, macho. ¡Estás bailando aquí! Yo no veo, yo no veo eso, ¿sabes? Yo no lo veo. Yo no. Vale, ya le voy al Kench. Viene la ratita por abajo. Y aquí tengo a la nena. Bueno, por lo menos. ¡Caa- ¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Que se dice ridículo, macho! ¡Ey, caño de ese lado! ¡Mierda! Lo siento, pero me voy. ¡Jeje! Buenisima Apretaste todos los botones Hiciste la de Snader ¿Eh? Hiciste la de Snader de apretar todo el teclado Es que tengo una habilidad Que es un... Que es un cañón Que es una activa Y que, mira, te muestro Es este A ver, me invoco a tu poder Mira Es este Cuidate, cuidate, cuidate Cuidate, cuidate Cuidate, cuidate Esto lo toca ¡Pum! Fuego de niño Bueno, buen Bueno, buena ¡Qué, mira! Quítame la quita el El arrota este Me la quita El lago Que sepas que esta aquí era mía Sí, señora Sí, señora Sí, señora Yo estoy recogiendo las moneditas Qué bueno Bueno, tampoco te la jueguen la moto Pero bueno, jueguen, te la jueguen, te la jueguen Otra vez el exilio Qué nervios de partida, macho Tenemos dos minions, pero nada nos para, macho Bueno, 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 sí, a mí sí, a mí sí, a mí sí, espera que tiro mi habilidad a la ulti y la mierda con todo, macho, adiós Adiós Es que ha volado con su rayo laser Yo me pido No dejen ese pobre tipo ahí, macho Adiós Dios mío, degenerado, pobre gente Pero que lleva el C de encima que está destrozando todo No sé, tú no preguntes, tú juega Como si no hubiese un mañana, aparte Vale, tiene todo el sentido de mundo que nos esté garchando a todos ¿Cómo? Bueno Jeje Jeje Bueno, sí, un poquito Ahora voy Vean que aquí hay mucho parmío, macho Vean que aquí hay mucho parmío, macho Vamos, que yo sé la distracción Bueno Bueno, no, 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 no! Tris... Tris, 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 Tris... Tranquila, Tris... No, mira el Timo... El Timo, el Timo, se pasó de chulito, macho! El Timo, es lo más temerario que hubiese ni vida, bueno... Se lo van a agarchar al Timo de una forma, macho... Bueno, el Timo es valiente cuanto menos, eh? Se las come todo de frente, di que si, Timo, vamos, vamos, Timo Bueno Timo, bueno Timo, bueno Timo, bueno Timo, bueno Timo Bueno, que grande Timo, macho I am you fan, macho Che, estoy adentro, eh, no me, no me dejes, que estaba adentro John, no, John John, muy fuerte Zed Vamos Zed, vamos Zed Toma, la del Zed El Zed nos hizo la partida, eh Si, 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 y el Timo nos la tiró abajo Ibamos también a nosotros y el Timo de repente Igual a mi me mataron a Zed, eh A mi, a mi seis A mi nueve Y a Timo, eh, diez No, diez, seis, diez Ah no, que la Tristana también aportó Jajaja Ahí va la que aporta, macho ¿Qué? ¿Y el Zed donde está? No, mira, no lo había visto Eh, 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 que yo estoy con vida, macho Corre John, corre Vamos Mikey, corre A muerto, un aliado Mikey, no Toma Kench Ahí le re No te la jugué esta porrotita No, yo, jugármela, mucho Pero mucho, eh Estoy haciendo que Zed va que... Ah, mierda Jajaja 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 Timo, no Timo, no Timo, no te la jugues Timo Mierda, se ven a hacer varón Carajo Hola, adiós Jajaja De esta torre, no me moverán Adiós Timo Bueno Timo Ha sido de gran absurda Timo Vamos, me estás poniendo nervios ¿Qué pasa Kenny? ¿Estás nervioso Kenny? Jajaja Jajaja Perdón, ya le paro Alá, los minions se van a tirar la torreta No, 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 dejen, 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 dejen Dejen, dejen, dejen Que yo me tiro la otra Me tiro la torreta Kenny Ataca Kenny No, que tengo un tiempito antes de que se hagan TP ¿Puedes? Si, si, si Bueno pues Apúrale John Que el C se quedó atrás Tírate la voz La hora Ay, una mano No, 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 no Según no, no, no más Yo pensé que los niños ya estaban ahí ¿Hola? ¿Qué? 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 Suerte, John No, de repente me salió Rano dando conexión ¿Hola? Me cae ¿Hola? Claro, claro Si, chicos, John no da cuerda así puntazos, ¿sabes? Es que además es raro porque desde hace mucho que mi conexión ya no me da problema, ¿sabes? El tipo de seguro está... Che, el sed no, ¿no? El sed como que... como que no quiere ayudar, ¿sabes? Dime que no viste eso Te digo ¡Hola, amiga Triss! Vuelve y curate la vida, ¿eh? Vale, vamos a subir esto que me da regeneración y lo siguiente me cojo la armadura y después da daño Y ya tendría la parte derecha Bueno, el timo no será lo más temerario que existe en este planeta ¿La última vez sirvió? Bueno, más o menos Bueno, tenemos que ir para allá Que se los trajo a todos aquí Los trajo de la manita Voy bajando, ¿eh? Pues... Si tienes ulti no la... Bueno... ¡Yo no! 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 ¡Yo no, yo no! ¡Yo no, yo no! ¡Yo no, yo no! ¡Yo no, yo no! ¡Que quedaron los más... ¡Que quedaron los más pros de la partida! ¡Que ganen! ¡Que ganen! Que quedó la más pros de la partida Vamos... ¡Triz! Tú puedes... Ya sabemos que no, pero tú puedes, Triss ¡Vamos, Graves! Quédate ahí hasta que nos acumulemos otra vez, macho, y vamos. Pero no sé por qué mis habilidades no se tiran, macho. Ah, que se están haciendo... Bueno, yo voy. Que se están haciendo, garrón. Que estoy viendo que no va a llegar a tiempo. Pero no te metas por... No, no hay nadie. Pero veo que se llevan aquí. Ah. ¡Vamos, vamos! Sí, los amigos. No, vamos, vamos, vamos. Vamos, que si no se lo hacen ellos. Nada de, muchachos. ¡Rápido! Mira, yo se lo digo así de sincero, eh. Si veo que viene gente, yo me voy a tirar, eh. Los voy a dejar dentro. Quede claro, eh. Tampoco tanta sinceridad, macho. Ah, que te, que te marco como te lo hubieras matado todo. ¡Ulti! ¡Estoy muerto! Te marcaron el exterminio. ¿Qué? Ah. Bueno. Hemos durado mucho, John, eh. Te felicito, papi. No nos queda mucho tiempo de vida, ¿sabes? ¡Feliz Navidad! ¡Sing-cum-be! Voy a comprarla salinaria. A ver si me da tiempo de comprarme. ¡Sing-cum-be! 23, 22, 21, vale. ¡Dime! Dieciséis... ¡Ah! Y sale el último primero. ¡Qué alegría! ¡Ah! y el segundo de la triistana. ¡Qué vida! ¡Qué viva mucho! ¡Nueve! ¡Ocho, siete! ¡Y después tú! ¡Qué bien! Al ataque, al ataque muchachos, al ataque, que no se pase de verga Al ataque Que mueran todos Mira el nexo, mira el nexo Mira el nexo Que no se den cuenta Mira el nexo